Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Recibo muchos comentarios como este de, bueno, qué opino sobre los soportes verticales, si son buenos, si dañan la consola. Así que voy a daros mi opinión porque yo soy una persona que siempre he utilizado estos soportes para dejar mi consola en vertical, ya que yo tengo varios sistemas y así pues ahorro muchísimo espacio. Además, me gusta mucho tener las consolas en vertical cuando sea posible, ¿no? Además, esto lo que hace es que tiene mucha estabilidad. Si realmente quieres tu consola en vertical, recomiendo un aparatito de estos, un soporte, porque estas consolas básicamente no están diseñadas para tenerlas en vertical. O sea, se tumban muy rápido, un golpe brusco a la mesa haría que tu PlayStation 4, Fat, Pro o Slim se vaya a la mierda. Además de ofrecernos más puertos USB para los que pues juegan con teclado y ratón o están conectando pues no un disco, sino que dos discos duros o tres o cuatro mandos. En fin, tenéis varias entradas. Además, hay soportes que nos permite, como estáis viendo, poder estar cargando pues dos mandos simultáneamente mientras estamos jugando con un tercero o jugando con uno y cargando el otro en su respectiva base, ¿vale? Hay un montón de opciones en cuanto a soportes. Hay que no tienen el, bueno, el sitio pues para poder cargar el mando, hay que si lo tienen, hay que no, en fin. Hay un montón de cosas. Además, estas bases debajo tienen ventiladores, lo que hace que mientras la tengas ahí puesta y conectada, obviamente, pues haces que esta base le esté inyectando, suministrando aire fría a la consola o que la consola pues tenga una mayor fluidez de aire en este caso. No es un sistema de refrigeración super cool, ¿vale? Esto no te va a refrigerar la consola, no te va a bajar 10 grados de la consola, ¿no? Posiblemente te ayude un pelín, ¿no? A que la consola, como digo, coja ese punto de aire fresco que necesita, pero bueno, no es esto. El principal motivo no es la refrigeración, es el soporte vertical y que tengas pues un par de USBs extra que pues normalmente no tienes, que viene muy bien en algunos casos. Aquí tenemos la base para Slim, cada base va según el modelo de la consola, hay bases para Slim, para FAT y para PRO. Intentaré dejaros un par de links en la descripción y en el comentario fijado por si os interesa. Son aparatitos pequeños, dispositivos que no, o sea, no cuestan mucho dinero y sinceramente a mí me hacen la vida más fácil. Espero que vosotros, los que uséis, pues lo comentéis y realmente son útiles para vosotros, pero como digo, como veis, esta consola no la puedes poner en vertical sin la base porque es que se te va al suelo en un descuido, la tienes rota. Así que nada, aquí está mi opinión, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, cracks.